Para donde va, primazo, voy pa'l norte, que le vaya bien a Lupe. Se vino un muchacho de allá de El Salvador, se vino por el tren para Estados Unidos. Pero cuando cruzó, la migra lo siguió, pero él corría mucho y los dejó perdidos. Aquel jovencito pasó por Arizona, pero no se quedó, porque hay mucho racismo. Cruzó para arriba, buscando Nueva York, porque en la Gran Manzana se vive más tranquilo. Y aquel jovencito se quedó en Nueva York, porque hay mucho trabajo y se vive mejor. Y hoy todas las noches se va pa'l gimnasio, y ahora todo el mundo le dice el pesado. Salvadoreño es aventado, en todas partes le dicen el pesado. Salvadoreño es aventado, en todas partes le dicen el pesado. Salvadoreño es aventado, en todas partes le dicen el pesado. Aquel jovencito pasó por Arizona, pero no se quedó, porque hay mucho racismo. Cruzó para arriba, buscando Nueva York, porque en la Gran Manzana se vive más tranquilo. Y aquel jovencito se quedó en Nueva York, porque hay mucho trabajo y se vive mejor. Y hoy todas las noches se va pa'l gimnasio, y ahora todo el mundo le dice el pesado. Salvadoreño es aventado, en todas partes le dicen el pesado. Salvadoreño es aventado, en todas partes le dicen el pesado. Salvadoreño es aventado, en todas partes le dicen el pesado. Salvadoreño es aventado, en todas partes le dicen el pesado. Salvadoreño es aventado, en todas partes le dicen el pesado. Salvadoreño es aventado, y ahora lo dicen el pesado. Salvadoreño es aventado, ha siendo el pesado en todas partes le dicen el pesado.